Bueno pues también no todos son los combos ultra mega pesados Este es un combo de Milwaukee de la línea M12, 12 volts Que ahora está de promoción en Home Depot Me hicieron favor de mandarme este combo para mostrarlo Vamos a ver, vamos a ver que tanto nos puede servir Es el taladro atornillador con función de rotomartillo Y el atornillador de impacto Entonces vamos a mostrarlos, a ver sus capacidades, sus números Y vemos que tal Aquí viene en maleta de lona Aquí tenemos un libro para colorear Es un catálogo Aquí puedes decir este ya, este no, este ya, este no El instructivo, los instructivos del cargador y del combo Tenemos el cargador de la línea M12 Tenemos el taladro Es rotomartillo eh Tenemos el atornillador de impacto Tenemos sus respectivas dos baterías Así es como viene la mayoría de los combos Pero ahora por la promoción están regalando, obsequiando una batería extra Que no nos cae nada, nada, nada mal Tenemos tres baterías de 1.5 amperes de 12 volts Entonces el amperaje no importa que sea de 1.5 Porque hay baterías hasta de 6 en 12 volts Pero aquí son modelos que tal vez no son los más poderosos No vamos a necesitar una batería de tanto amperaje Y además tenemos tres No nos vamos a acabar estas cuando ya está cargada la otra Pues está padre porque además de sus dos baterías tenemos una extra Ahora vamos a ver las características Bueno el cargador pues ya lo vieron Si está parpadeando la luz roja es que se está enfriando A lo mejor la piel estaba caliente Si está el permanente el rojo es que se está cargando Y cuando está en verde es que ya está full Si prenden el rojo y el verde es que la batería ya llegó a su tiempo de vida límite Es el modelo 2408 Con dos velocidades mecánicas de 0 a 400, de 0 a 1500 Y los golpes por minuto de 0 a 600 y de 0 a 22 mil 500 Ya necesito lentes Ah caray Tenemos 18 niveles de torque Es el par de apriete Ya muchos ya saben que es esto Pero si alguien está viendo que no está muy familiarizado Nosotros vamos a tener una punta con la que estamos metiendo un tornillo Y cuando lleguemos a X fuerza Dependiendo el torque que le pongamos Y se va a detener ¿Para qué? Pues para que no nos sigamos ¿no? Entre más alto sea el torque, el número Más torque va a ser O sea, vamos a aplicar más fuerza Entre menor sea el número, menor fuerza de torque Aquí están las velocidades mecánicas 1 y 2 Aquí es el cambio de modo Donde vamos a poner taladro Atornillador Y rotomartillo Si le pongo en taladro Ya no aplica lo de los torques ¿no? Le tengo que poner en atornillador para que aplique lo de los torques Y el rotomartillo va a ser la función de percusión En taladro pues va a entregar toda la fuerza Izquierda y derecha El botón de izquierda y derecha Su indicador de nivel de carga En este caso tengo que cargar las baterías Estaban así puestas Y viene con su clip El broquero Es metálico y es de 3 octavos Ahora seguimos con el atornillador de impacto También tiene izquierda y derecha Este es el modelo 2462 2462 Es el modelo Izquierda y derecha También trae indicador de carga Trae su clip Trae su luz El taladro también trae luz Ambos traen luz Pues bueno, este es el atornillador de impacto Acuérdense que aquí el impacto es lateral O sea, el golpeteo No se refiere al impacto como el rotomartillo Esto es ideal para atornillar Entonces vamos a cargar las pilas Y vamos a hacer algunas pruebas que hacemos Y a las conclusiones Esta es una broca de húmedas Uno, un octavo Y la madera Si tiene como 5 centímetros de espesor ¡ 길oso, pierdoqué! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es una broca de tres octavos Que vendría siendo la medida máxima Para la cual está diseñado este equipo ¡Gracias! 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 Esta es de 11-16 Este es el atornillador de impacto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!